El pasado martes y con una inversión de 400 mil pesos, a través del referido programa, el alcalde Santos Ramírez inauguró el hormigonado del Callejón Pururún en honor a un destacado municipio que se mantiene luchando por las reivindicaciones de sector Los Barracones. El Ejecutivo Municipal destacó que lo que va de este año se han intervenido siete callejones de manera simultánea, de los que algunos están terminados y otros aún se construyen para un total de 21. Comprometido con mejorar la vida del barrio, porque en la medida que nosotros mejoramos estos espacios, también estamos mejorando las condiciones de vida de quienes viven en los mismos, porque no es lo mismo a dar en forma o en logo que a usted no le gana de salir o que tiene que limpiar sus casas de manera constante, que caminar en hormigón bonito con sus piolinados y con poca inversión para lo que significa. Dentro de los detalles del Callejón, indicó que consta de 200 metros cuadrados, más las aceras del entorno, lo que dijo significa que los fondos están rindiendo y se manejan con transparencia. En tanto, Franklin Aguas Vivas, mejor conocido como Pururún, a quien está dedicado el callejón, ofreció las palabras de bienvenida, agradeciendo al alcalde Santos Ramírez, así como los regidores y demás miembros de las juntas de vecinos que hicieron posible el acondicionamiento de este espacio que hoy luce en óptimas condiciones. El valer folclórico municipal se encargó de administrar la celebración al inicio y al final del evento. Estuvieron presentes, además, la presidenta del Consejo de Edilicio Carolina Díaz, el regidor Leónidas Díaz, el director provincial de Bienes Nacionales César Paniagua, así como empleados y funcionarios del Cabildo y residentes de los barracones. ¡Gracias!